hola os doy la bienvenida de nuevo hoy voy a pintar un paisaje abstracto de formato vertical 120 x 60 es un tamaño más bien grande y va a ser para la pared de fondo de una escalera lo voy a hacer con colores suaves más bien pastel bueno pues empiezo poniendo la pasta casera que en la descripción pondré el enlace del vídeo en el que explico cómo hacerla es muy sencillo de hacer y con ingredientes bastante fáciles de encontrar a mí me parece muy útil en los abstractos para hacer zonas de relieve pues la voy colocando con la espátula grande voy haciendo formas como me vaya surgiendo así a mi gusto para hacer una composición más o menos equilibrada cuando ya considero que está pues espero que seque completamente y voy preparando la mezcla de colores que voy a dar en la capa base que le pongo una primera capa por no dejarlo así blanco el lienzo le pongo una primera capa en un tono gris en un gris más bien claro para después voy encimando con varias capas y teniendo en cuenta que los colores en la pintura acrílica oscurecen bastante cuando se seque y eso hay que tenerlo en cuenta sobre todo cuando queremos hacer una composición de colores suave y le voy poniendo también un verde así grisáceo en las zonas donde puse la pasta lo difuminó un poco lo voy extendiendo en una capa base es para tener una idea de dónde van las manchas de la composición cuando ya se ha secado en la primera capa le pongo un poco más del mismo verde que es un verde como dije grisáceo pero más bien azulado y voy reforzando las zonas que quiero que sean más oscuras así poniendo el color con una brocha con un pincel así sin más también le doy con un poco con la esponja lo hago de forma intuitiva como voy viendo en cada momento voy utilizando lo que me parece no no tengo normas para hacer esto y le pongo también lo pulverizo con agua al ser las primeras capas digamos voy sentando las bases para hacerme más o menos una idea de que va saliendo que todo es de forma muy intuitiva probando practicando viendo que queda bien arriesgando un poco aquí he arriesgado un poco la verdad me limitaba los colores que tenía que poner porque me han encargado así con estos colores entonces estoy un poco más limitada no arriesgo mucho voy utilizando diferentes herramientas aquí una espátula pero también podéis utilizar una tarjeta de crédito o un plástico de algo un cartón cualquier cosa puede servir para arrastrar la pintura que vaya dejando textura esta herramienta también me gusta utilizarla es una escobilla limpia cristales creo que se llama y le he puesto ahí una capa de blanco que se deja entre ver debajo del gris y va formando esta forma así al arrastrarlo voy encimando una capa sobre otra y siempre se ve la que queda debajo me gusta también mucho utilizar las manos para fundir hacer zonas como más suave más fundido más difuminado por alguna zona que no quede todo tan duro y dejo hacer al agua también que vaya fluyendo para que quede una textura diferente ha vuelto a secarse y ahora le pongo unos toques dorados con un spray que no es muy cubriente es bastante sutil aunque aquí en el vídeo se ve y ahora le pongo unos toques dorados con un spray que no es muy cubriente es bastante sutil aunque aquí en el vídeo se ve se ve bastante pero no queda tan intenso ha vuelto a secar la maíz podido ha salta el ¡Gracias! ¡Gracias! También le he puesto un poco de un rosa araranjado y vuelvo a difuminar para suavizar los contornos con la esponja. Cuando ya se ha secado bien, como el dorado anterior se me ha quedado totalmente solapado con la pintura acrílica, pues le voy a por un poco de lámina de oro. Y cuando está bien seca ya la base de la pintura acrílica, que se seca rápido, pues voy poniendo el pegamento para poner los trocitos de lámina de oro por las zonas de las texturas que hice en la primera parte con la pasta. Retiro los restos de la lámina dorada con un pincel de acuarela suave, que lo tengo solo para esto. Es un pincel barato. Y para reforzar un poco el conjunto le doy con negro. No es exactamente negro, es un verde al que le puse negro, que digamos es un verde oscuro oscuro casi negro, pero para que no sea negro solo. Y le voy metiendo también el mismo verde sobre los relieves que quedan en la parte dorada para que no sea el dorado tan evidente. Nunca estoy conforme con la parte dorada. Siempre o la veo demasiado o no se ve. Así que estoy siempre corrigiéndola. Aquí le pongo un poco de luz, un poco de sol que tenga luz. Es un color amarillo, pálido. Y allá voy otra vez a darle un toque de spray. Este spray es un poco traslúcido, cubre poco, es poco cubriente y no es tan dorado. Es como más bronce, aunque no se precie bien en el vídeo. Y pinto los laterales del lienzo con el mismo verde para que quede más terminado. Bueno, pues aquí lo dejo de momento. Seguro que algún retoque más caerá. Os agradezco que hayáis visto el vídeo. Espero que os haya gustado y me dejáis vuestro comentario. Y también un me gusta. Y os agradezco también si os suscribís. Para así no perderos ninguno. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo.